Vivimos en un mundo cambiante, un mundo incierto y por ello fascinante, volátil y por ello que puede capturarse, asirse, perseguirse en su multitud de diferentes facetas y vuelos, complejo y por ello intrigante y con potencial de proporcionar la aventura. Y ambiguo y por ello interpretable y susceptible de lecturas diferenciadas, pero con la facultad, al mismo tiempo, de provocar y verse amenazado por riesgos, confusiones, malentendidos y malas prácticas. La mayoría de las amenazas que encontramos pueden verse minimizadas mediante la adopción de una serie de sencillas medidas básicas que deberíamos conocer y mantener actualizadas, y una actitud prudente y vigilante que nos lleve a actuar con precaución y sentido común en nuestra actividad en línea. También en este aspecto la educación es esencial y es por ello que puede resultar altamente recomendable para el bien común que las personas más expertas en privacidad y ciberseguridad diseñen y colaboren en el diseño de proyectos educativos encaminados a formar sobre seguridad en la red y a promover comportamientos y actitudes que desarrollen buenas prácticas en las actividades que desarrollamos en los entornos digitales. Mi nombre es Jose Pastrana y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación del profesorado que lleva por título diseño de proyectos educativos sobre seguridad en la red. Trabajo en comunicación y learning, alfabetizaciones múltiples y cultura en red te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa. El seguimiento del plan de actividades del curso te permitirá repasar los principales riesgos y amenazas relacionados con la protección de datos personales propios y ejemplos, con la identidad digital, con el respeto a la privacidad de los demás y con la protección ante determinadas amenazas y fraudes. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEF contribuirá a que puedas alcanzar el nivel C2 de la competencia 4.2 Protección de datos personales e identidad digital del área 4 Seguridad del marco común de referencia de la competencia digital docente. Además, al completar satisfactoriamente este curso conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila INSIGNIA SINTEF. Durante el desarrollo del curso analizaremos también algunos recursos y estrategias que pueden resultar útiles para el diseño de proyectos educativos sobre seguridad en red. ¿Te animas a colaborar y desarrollar proyectos educativos sobre seguridad en red? Te espero en las redes sociales y en el entorno digital de aprendizaje.